tenemos que avanzar profesor ya están conectados nuestros siguientes invitados de la mañana de hoy veo que están 3 invitados si correcto 3 invitados de regreso son las 8 de la mañana con 41 minutos y hay que volver a hablar de Colón porque ayer hablamos de Colón y de las inundaciones y la cantidad de basura que había en medio de esas inundaciones hoy tenemos a un candidato a diputado por el movimiento Otro Camino Moca se trata de Dominico Medina, él es candidato de Moca por el circuito 3-1 Dominico buenos días, bienvenido buenos días, buenos días a ustedes del equipo de Panamá en directo, gracias por la oportunidad de esta mañana a ver, los problemas de Colón, yo creo que los conocen en Colón y en todo el país porque Colón hace noticias siempre y por, bueno, todo el factor económico que representa para Panamá ¿Cuáles son las propuestas o las, mejor dicho, vamos a empezar por las necesidades más apremiantes que tendrían que resolverse en la provincia, en la provincia de Colón a juicio de Dominico Medina? Mira la primera problemática que tiene el colón es la falta de empleo yo creo que esto va ha estado asociado con los elevados niveles de delincuencia que estamos viviendo que estamos experimentando en los últimos años fíjame que el flagelo de la droga es algo que ha penetrado la conciencia de muchas personas el narcotráfico ha penetrado la conciencia de muchas personas quisiera yo pensar que es por necesidad sin embargo no se trabaja en la prevención en el tema de educación te digo que Colón es una de las provincias que más se educa que más se prepara pero hay que hacer un balance si están estudiando o estamos estudiando la carrera de acuerdo a la necesidad de la oferta o la demanda laboral que existe en el área laboral valga la verdad entonces Colón tiene un cúmulo de problemas un cúmulo de problemas en donde miramos lo que aporta Colón como provincia al PIB en todos todos los aspectos y Colón no recibe o recibe muy poco lo que realmente merece o lo que realmente necesita ponerse de a pie no se ve si no se está viendo en nuestras calles si no se está viendo en todo lo que vimos ahora lo que ocurre ahí lo que nos llama la atención a nosotros acá domínico parece que hay un eslabón de la cadena que está roto y está roto hace rato porque yo yo puedo escuchar a los colonenses cuando protestan que por cierto son muy vehementes cuando protestan en algunas cosas tienen muchísima razón en otras no necesariamente la tienen pero bueno es el derecho que haya protestar pero pocas veces escucho a los colonenses hablando de bueno espérate espérate está bien los gobiernos no nos atienden los gobiernos no nos resuelven etcétera etcétera pero y la responsabilidad nuestra como colonenses donde queda porque porque como nos decían ayer Flor o sea podemos tener no 12 50 bombas achique de agua pero es que las bombas achican agua las bombas no achican basura así es donde está el compromiso del colonense para hacer que su oiga Colón lo tiene todo para ser quizás una de las mejores provincias del país recibe mucho del gobierno central recibe creo que más que cualquier otra provincia pero su gente no termina de comprender eso y no hacen porque Colón salga adelante porque Colón muestre otra cara o sea que es lo que está pasando tema de falta de educación de cultura mira yo les digo algo a los dos y gracias por esta pregunta el problema de Colón no solamente es un problema es un problema de fondo y si es cierto hay que elevar el nivel de cultura del coronense sin embargo yo culpo a los gobiernos locales y culpo a los últimos gobiernos que hemos tenido porque no solamente Colón necesita un trabajo de moralismo hay que cambiar la forma de pensar del coronense sin embargo cuando te gusta manipular la ignorancia o manipular el poco conocimiento te conviene porque así te perpetuas en el poder se queda en control con dádivas y cosas que realmente es pan para hoy y hambre para mañana y si es cierto nosotros como coronenses y me incluyo y me incluyo y precisamente por eso estoy tratando de hacer la diferencia y entrar al juego político para mandar un mensaje a ti claro porque no todo Colón tiene esta mentalidad que va de acuerdo con lo que lo medio y lo que se vive realmente si hay algo de responsabilidad debe existir la certeza del castigo el tema de la basura es un problema creo que me queché y muchos otros más tratan de resaltar pero volvemos a lo mismo si no hay un plan estructurado por parte del gobierno para trabajar en la forma de pensar del coronense creen que vamos a ir no solamente al castigo y listo hablamos igual del tema de la delincuencia hay que trabajar en la prohibición hay que trabajar con los muchachos de las escuelas vámonos a la escuela vámonos a la parte básica que se puede trabajar en todo en paralelo no se puede trabajar en paralelo en todo ir a las escuelas se puede sancionar en paralelo se puede tratar de hacer campañas de concientización para que la gente sepa cómo comportarse fuera dentro y fuera de sus casas pero todo puede hacerse en paralelo no hay que empezar por una cosa para entonces después hacer la otra no de acuerdo totalmente mira y el gobierno tiene a los muchachos cautivos de lunes a viernes en las aulas de clases y hacemos algo constante constante con los muchachos creo que vamos sembrando para cosechar más adelante si bien es cierto hay que reconocer y esto es un tema de debate de que tenemos generaciones que están comprometidas porque ahí te encuentras chicos de 14 años que dicen que si no me matas yo lo mato etcétera que realmente puede pensar que necesitamos tapar hay que reparar la bomba no el polonese necesita que se trabaje en su integridad en la forma de pensar en elevar su nivel de cultura y creenme que esto también tiene que ver mucho con lo que hablaban con el tema anterior algo de voluntad propia pero cuando tú ves tu entorno lújuro tú ves tu entorno triste tú ves tu entorno demacrado destruido tú sientes y tú adoptas de que esto es normal y obviamente te han acostumbrado al polonese al peor en nada hombre creo que el colón merece mucho más yo lo lo entero sin embargo cuando tú acostumbras a las personas a ver poco créeme que se conforma con poco siempre no es la primera vez que usted ha intentado llegar a ser diputado de Colón que es lo que lo sigue motivando o porque el colonense debería ahora sí votar por dominico medina para que llegue a la asamblea mire yo no me siento conforme con las autoridades que nos representan en este momento igual lo dije en la vuelta a pasar y lo vuelvo a reiterar el día que yo no esté dentro de la palestra pública como político y yo me siento conforme con quienes ahora representan yo digo no sabes que el trabajo se está haciendo sin embargo como no me siento conforme siento de que pueda hacer la diferencia por Colón en este caso nosotros necesitamos autoridades dignas representación digna localmente y en la asamblea que no tengan ese deseo de llegar al poder simplemente para satisfacer sus propias necesidades o la de un cuanto amigo un grupo x realmente Colón tiene otras necesidades por las cuales hay que levantar su voz con mucho respeto que es lo que no sucede actualmente tenemos actores en silencio que pareciera que le dieran la espalda a la real necesidad de Colón y muestran algo de indiferencia siempre y cuando no toquen los beneficios que ellos tienen entonces creo que la parte buena debe dejar la indiferencia y mantenerse distante hay que entrar a la política y obviamente como lo digo mucha gente tal vez no todos tengan el valor de convertirse en figuras políticas pero bueno los invito a que resparten las nuevas figuras políticas que están buscando hacer la diferencia por Colón créeme en este momento lo que hay no le conviene a Colón es evidente y hay pruebas tranquiles esperemos que los nuevos sean la diferencia porque ya han habido nuevos y es un desastre definitivamente creo no me enfocamos en la campaña para que no a la reelección y se fueron figuras oiga exactamente dominico es que muchos se embarcaron en no a la reelección pero como yo le digo la gente sabe votar pero no sabe escoger y resulta que esta asamblea fue peor que la anterior y supuestamente la anterior era lo peor resulta que esta es peor y el 60 y no sé cuánto por ciento son diputados que llegaron por primera vez entonces como me explica que el no a la reelección no era precisamente y lo dijimos en su momento Flor recuerda no era una garantía de cambio favorable pero bueno de acuerdo Flor mire lo que igual en la docencia que hacemos cuando estamos caminando y conversando con las personas siempre le damos a entender que el colonel y sobre todo Panamá se ha confundido mucho que las personas por las cuales hay que elegir escoger capacidad versus popularidad piensan que el más popular es el más capaz y estamos completamente equivocados si pensamos de que así es siempre le decimos a la gente invito investiga a tu candidato revisa cuál es la trayectoria de tu candidato qué ha hecho esta figura o esta persona en la comunidad o en la sociedad para que tú puedas dirigir tu atención o tu mirada y escoger y escoger bien porque si bien lo hemos dicho caras nuevas pero estamos creo que peor que lo que tuvimos en el quinquenio pasado bien domínico muchas gracias por nuestro tiempo muy amable gracias a ustedes